La Comunidad de Madrid comenzará el repliegue de sus hospitales fruto de ese descenso mantenido que hemos tenido en la mejora de datos que vamos obteniendo del comportamiento de la pandemia. Comenzará con los hospitales de menor complejidad, que serán los primeros que empezarán a hacer ese repliegue, teniendo siempre como referencia el hospital de IFEMA, que va a ser el hospital donde se deriven de manera preferencial los pacientes COVID y a continuación irán haciendo los hospitales de mayor complejidad. Ahí mantendremos dos hospitales de apoyo, que van a ser Santa Cristina y Cruz Roja, que serán los últimos en este repliegue, y también los hospitales de estancias medias que, sobre todo, tratan pacientes de mayor edad y pacientes con un componente social más importante. A partir de ahí, nosotros mantendremos IFEMA, que será el último hospital que tendrá este repliegue y, sobre todo, dejaremos una infraestructura preparada para poder transformarlo rápidamente en el caso de que se produjese una segunda oleada.